La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente atendió el varamiento de 54 delfines en la Bahía de la Paz, Baja California Sur, con la Red de Atención a Varamientos de Mamíferos Marinos y Prestadores de Servicios Turísticos, logrando salvar la vida de 33 ejemplares. El evento se presentó en el lugar conocido como La Salinita, en Pichilingue, Bahía de la Paz, Baja California Sur, donde los ejemplares de la especie delfín común de rostro corto fueron encontrados varados en una playa rocosa. De manera inmediata, se procedió a brindar auxilio a los delfines, llevándolos a aguas profundas, para salvar a 33. Sin embargo, 21 murieron en el lugar. De acuerdo con los expertos de la Red de Atención a Varamientos de Mamíferos Marinos y de la Profepa, el grupo de delfines de la especie delfín común de rostro corto fue atacado por un grupo de delfines de la especie nariz de botella, lo cual motivó el varamiento. Notimex.